El Comandante General del Ejército Nacional, Mayor General Gonel Estanilao Regalado, junto a varios oficiales, realizaron el día de hoy un recorrido por toda la zona fronteriza norte, donde enfatizó que la frontera está asegurada por instrucciones del Ministro de Defensa, dándole fiel cumplimiento a la disposición del Presidente de la República de mantener el reforzamiento militar ante la situación del vecino país de Haití. Precisamente por instrucciones precisas del señor Presidente de la República y el Ministro de Defensa, el Presidente de la República, que tengamos frontera segura. También recuérdense que tenemos aquí 600 hombres, lo que tiene que ver con la patrulla y el cerco fronterizo. Además también fue reforzado lo que fue en la provincia de Lliapiña y Maní Pedernales, lo cual eso garantiza que cualquier situación que pase en el Banco de Haití no hay ningún tipo de inconveniente en la República Dominicana. También el Mayor General Estanilao Gonel Regalado, Comandante General del Ejército, dijo que se está luchando a diario para contrarrestar el narcotráfico, los contrabandos y toda acción ilícita que se esté tratando de introducir al país. Las unidades tanto viven deteniendo, que son indocumentados, que es de las zonas que más documentados se devuelven a su país de origen, también lo que tiene que ver con los contrabandos, tanto de ajo y cualquier tipo de mercancía, así como también se han detestado en el último día lo que son, en este caso sustancias, drogas, marihuana, que ha sido una de las cosas que va a ser detestado en la línea fronteriza. También en este recorrido por la zona noroeste del país, específicamente en la zona limítrofe con Haití, se dejó inaugurado el destacamento de Capotillo, el cual fue totalmente remodelado para darle más facilidades a los soldados en la vigilancia fronteriza. César Montesinos, Noticias S.I.N.